Por el amor de una mujer Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer Todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Mas ese tiempo que perdí De servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cambiaré Me prometo No acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Y en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangre Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer Todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Mas ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cambiaré Y prometo No acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer Yo me fui con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que yo era mía quien amaba Por el amor de una mujer Todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Mas ese tiempo que perdí Deja de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida